Estos bebés no tuvieron un comienzo fácil. Aún así, ahora se sienten seguros. Están en la fundación Tuliluli en Lodge. Tuliluli significa cuna de caricias. En ningún otro lugar se juega, se acurruca, se ríe y se abraza a los pequeños como aquí. Katarzyna Kopryczka es una de las voluntarias del centro. Acude una vez por semana para dar cariño y seguridad a estos bebés. Sus hijas tienen ya 13 y 17 años. Le gusta pasar tiempo con bebés. No sé si se le puede llamar pasión. Siento un gran amor por los niños. Creo que todos tenemos mucho tiempo para dar. Y siempre es posible regalar un par de horas al cuidado de los niños. La idea de fundar Tuliluli fue de Yolanta Kalushna. Es la directora. Aquí llegan bebés poco después de nacer, cuando sus padres no pueden o no quieren criarlos. Aunque su destino oficial sea un orfanato, Yolanta Kalushna, pensó que durante el primer año de vida es necesario que los bebés reciban mucho cariño y atención. Como joven psicóloga, trabajé en un centro de fármaco de pendientes con menores. Y me di cuenta de que era demasiado tarde. Muchos de esos menores con problemas de drogas eran hijos adoptivos. Era muy difícil ayudarlos. Por eso pensé que podía dirigir mi trabajo a ayudar a los más pequeños, comenzar cuando aún son bebés. El concepto de cuidados prevé un adulto por niño. En un orfanato normal es una proporción impensable. Aquí eso es posible gracias a la colaboración de mujeres voluntarias. Pero antes de comenzar, deben superar exámenes psicológicos, realizar una formación y tener un estado de salud estable. La ternura y el afecto son los factores más importantes. Es una suerte cuando los niños lloran. Y no como he visto que sucede en los orfelinatos. Ahí los bebés lloran cada vez más bajo y luego dejan de llorar. Porque se dan cuenta de que no hay ninguna reacción. En Tuliluli es de otra manera. Aquí los niños lloran, se expresan y ríen cuando los tomas en brazos. Aquí no les falta nada. Los bebés permanecen un máximo de un año, hasta que encuentran padres adoptivos o cambian las circunstancias de los padres biológicos. Pero la despedida es siempre difícil. A Katarzyna Kopritska se le escapan las lágrimas. Se siente feliz y triste al mismo tiempo. Se va con su nueva familia, con sus nuevos padres. Yo solo vengo una vez por semana, así que la próxima vez ya no la veré más. Tuliluli es un proyecto convincente. El barrio participa de los gastos y reciben donativos. Por ahora ya cuentan con 25 empleados y en su página web presentan con total transparencia su funcionamiento. Su gasto en pañales asciende a 215 kilos al mes y dan 3.228 biberones. Los besos y los cariños los dan a millones. Suscríbete al canal.